Esta es la historia de un joven sabio que andaba buscando trabajo. Un día, al caminar por la orilla del mar, se encontró con un capitán, y el capitán le dijo, Joven, ven a mi barco, te enseñaré a pescar. Y el joven sabio, sin pensarlo, subió al barco, y el barco de inmediato salpó rumbo al mar adentro. En el barco, los marineros compartían su cuarto, y el joven sabio compartió su cuarto con un hombre muy particular. Le decían el gran mentiroso, porque decía mentiras sin parar. Con el tiempo se hicieron muy buenos amigos. El joven sabio le compartía de su sabiduría y el gran mentiroso de sus mentiras. El joven sabio se llamaba Juan y el gran mentiroso Tomás. Una noche, Juan recorrió el barco y se encontró a Tomás que estaba llorando. Entonces se le acercó y le preguntó, Tomás, ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que te agobia? Y Tomás respondió, sabes, estoy cansado de mi vida y de mis mentiras, que tenés vos, tu vida y tus mentiras. Y Tomás dijo, he dicho, que he visto ballenas y que les hablo porque conozco su lengua. Que he visto sirenas y que me he enamorado de ellas y que las estrellas en los cielos son luciérnagas. Tomás, Juan, al escuchar todo esto, le dijo a Tomás, ¿sabe? Esto no es para agobiarse, más bien es para alegrarse. Porque es un don que Dios te ha dado porque entretienes a la gente con las historias que has inventado. Tomás, al escuchar esto, sonrió y lo único que dijo fue, Mejor me voy para el cuarto porque mañana tenemos mucho trabajo. Juan se preguntó, ¿será este el inicio de una nueva vida o el comienzo de una nueva mentira? En total, Juan también se fue para el cuarto porque al otro día tenía que trabajar con mucha valentía. Cuando despertó, se percató que Tomás ya se había ido a trabajar y al fijarse por la ventana del cuarto, se dio cuenta que a un muelle había llegado el barco. Entonces se alistó rápido y se fue a trabajar. Y mientras que estaba trabajando, se le acercó el capitán y le dijo, Juan, tu amigo Tomás renunció y de este muelle bajó. Juan ignoró al capitán, siguió trabajando, pero realmente estaba ocultando el dolor de saber que nunca más iba a volver a ver a su amigo Tomás. En total, muchas horas después, el barco se arpó rumbo a mar adentro. Y muchos meses después, Juan renunció y en otro muelle el barco. Se dedicó a caminar por grandes ciudades, a recorrer el mundo, a conocer nuevos personajes, aprendiendo de muchas culturas, pasando muchas aventuras. Este joven sabio y aventurero siguió su vida viviéndola al máximo y con gran alegría. Pero después de unos cuantos años llegó a una gran ciudad y por la ventana de una tienda vio algo particular. Era un libro que se titulaba El joven sabio y el gran mentiroso Tomás. Juan sonrió porque sabía que el que había escrito ese libro era su amigo Tomás. Después de esto, decidió regresar a su pueblo natal. Reunió a todos sus amigos y les contó de todas sus aventuras, de los personajes que conoció, de los países que recorrió, de las culturas en que aprendió. Pero la historia que más le gustaba contar era aquella la que le pasó en la mar, el del joven sabio y el gran mentiroso Tomás. El joven sabio y el gran mentiroso Tomás. El joven sabio y el gran mentiroso Tomás. Gracias.